En otras noticias, unas bodegas fueron consumidas por un incendio en el que trabajó el cuerpo de bomberos por más de tres días. A continuación le presentamos una cronología de todo lo que sucedió en la zona franca de San Bartolo y Lopango. Por causas hasta hoy desconocidas, estas bodegas de la zona franca de San Bartolo y Lopango se prendieron en llamas el viernes por la noche. El sábado, casi 24 horas después de haber iniciado el incendio, el fuego persistía consumiendo los retazos de tela que se encontraban en el lugar. Incluso la infraestructura poco a poco se desplomaba. Pero cuando se creía que estaba controlado, el domingo, cuando estaban por cumplirse las 48 horas, todavía se observaba humo de las bodegas industriales. Al parecer la materia prima que se almacenaba en el sitio, propiedad de una empresa exportadora de retazos de tela, no permitía extinguir el siniestro. El fuego está en el corazón de la paca o del paquete. Usted le echa agua y el agua no penetra hasta donde está. Si hay fuego superficial se apaga, pero el calor sigue internamente en el producto. Los trabajos para sofocar el fuego habían concluido el lunes, en la madrugada. A primeras horas, cuando la luz del sol alumbraba, llegamos a la zona y se comprobó que en algunos puntos había llamas. El lugar presentaba altas temperaturas. Hay que desarmar los paquetes hasta ir apagando. Es un trabajo bastante minucioso y eso es como una paca de algodón. Entre los afectados indirectos hay proveedores. Está acabado todo, pues. No hay producto que echarle a los furgones ni nada. Hay que retirarse. A la bodega llegaban algunos empleados con la intención de iniciar una jornada laboral. Pero por lo ocurrido, no saben si mantienen su trabajo. Ahorita hemos quedado prácticamente algunos quizás, que nos van a llamar para ver si vamos a ir a trabajar o qué. Yo ya tengo más de tres años de estar en esto y perder un empleo, sí. No es fácil, ¿no? Ellos se marcharon con la esperanza de regresar a trabajar. Pero el Cuerpo de Bomberos continúa la investigación junto a los propietarios de la empresa afectada, que no ha podido determinar el monto de las pérdidas, que hasta el momento se cree son millonarias. Walter Morán para Tele2.